¡Qué huele! ¡Qué huele que te tomo! Bueno, estamos en vivo y otra lamentable noticia también está relacionada con una participante de MasterChef Celebrity México, que es Alejandra Toussaint, quien desafortunadamente perdió a su papá. A través de redes sociales publicó un mensaje que dice «Murió mi papá, cómplice de mil batallas, a quien adoraba. Estoy destrozada. Me desaparezco una larga temporada para estar con la familia», fue lo que escribió la actriz y hoy participante del programa más famoso de Cocina de México. Alejandra Toussaint compartió una esquela enviada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, en el que envía sus condolencias a la familia del escritor y a la comunidad literaria. ¿Cómo se llamaba su padre y quién era su padre? Alejandro Sandoval Ávila era poeta, novelista y ensayista mexicano. Fue autor de libros como Agua Zarca, La Llama y el Torrente, Tercera Menor, Trasiego y La Justa Fatiga. Fue presidente de la Asociación de Escritores de México y miembro del Consejo Directivo de la SOGEM. Alejandro Sandoval Ávila nació en Aguascalientes en 1957, acababa de cumplir años el pasado 23 de septiembre. Estudió filosofía hispánica en la Universidad Central de Cuba. Sus textos aparecieron en revistas y suplementos en España, Cuba y México. Descanse en paz, el padre de Alejandra Toussaint, actriz y ex participante de Survivor México. Entonces, bueno, le mandamos también un enorme abrazo. Por supuesto, sentimos muchísimo su pérdida y más que nada, bueno, pues esperando cuando esté con el ánimo de recuperar su carrera y su contacto en las redes sociales. Ella misma lo escribió, estará por un tiempo ausente, una larga temporada, evidentemente para despedir a su padre como lo merece y darse un espacio. Oigan, hablando de MasterChef, fíjate que ayer estuvieron, estuvo Pepe de Pepe y Teo con Jordi Rosado. Y le preguntaron sobre aquella foto, aquel spoiler que dio Tatiana en redes sociales donde se ve a él como finalista, ¿no? Y se le ve junto a otros finalistas, si no me equivoco, era Lorena Herrera, la Alejandra Ábalos y Gavito, ¿no? Eran los cuatro finalistas. Y entonces él trata de evadir, o sea, se ve que la producción le tiene prohibido decir nada, porque empieza a decir, no ubico, no ubico la foto, no ubico de qué están hablando, no ubico nada. Este, pues porque ahí se confirmó que él es finalista. Entonces, pues bueno, así las cosas con Ricardo Peralta, que ya va a dar falta un rato, ¿no? Para que llegue a la final hasta diciembre, es la final de MasterChef Celebrity. Le falta todo noviembre y mitad de octubre. Pero Tatiana nos tumbó el evento Jesús. Estamos ahí, sigue pegado cada fin de semana. Ya sabemos quién no va a salir. Ya cuando lo pongan en riesgo, uno ya va a saber que esos cuatro no están en la salida, ¿no? Pero hay programas donde te vale quién gana y quién pierda el chiste. Es lo que pasa en cada programa, ¿no? Pues sí, eso sí. Y este es uno de ellos, creo yo. Muchas gracias, Andy. Gracias por ese comentario tan bonito. ¡Hale! ¡Hale, hale! ¿Qué más? El 18 de diciembre nos dice, no hombre, todavía le cuelga. Pues todavía quedan muchos, ¿no? Sí. Quedan muchos, muchos, muchos. Con todo y que muchos se han ido y regresado por enfermedades o por pandemia o por lo que quieras, ¿no? Exactamente. Exactamente.